Nos encontramos con Juan Carlos López Pinedo, él es fundador, cofundador de Creasi, esta productora que hace algunas semanas está dando la hora con las obras de teatro que está trayendo acá a la ciudad y nos parece importante. Cuéntanos un poquito cómo así nació esta iniciativa. Buenos días, Salvador. Gracias a todo tu equipo por, primero que nada, por darme apertura en tu programa y respondiendo a tu pregunta. Bueno, esto nace básicamente de la necesidad de un grupo de colegas, amigos y también ciudadanos de a pie que tiene Iquitos justamente para tener otro tipo de diversión o de actividades de esparcimiento. En este caso, nosotros hemos apuntado al tema cultural porque sabemos que hay una movida de hace algunos años ya en temas de teatro, básicamente, que justamente están día a día, están luchando o están batallando para poder mantenerse. Y también con AINCO están justamente tratando de tener la mayor cantidad de adeptos posibles en lo que va justamente de los años y creo que lo están logrando. Entonces, nosotros como productora, bueno, hemos tratado este año de dar impulso con mayor fuerza básicamente a este tema, trayendo obras importantes de Lima. No solo para el hecho de que los chicos acá también se puedan nutrir y tener nuevas experiencias, ver nuevas tendencias en temas de luces, sonido, actuación, o sea, performance en realidad, ¿no? No, sino también pues para que la gente vea que aparte de la diversión convencional que hay acá, hay otra forma de divertirse, ¿no? Y eso es algo que siempre, digamos, se ha escuchado, ¿no? O sea, que no solamente haya pues el vacilón de la juerga en el parro, en el complejo y las chelas y las orquestas, sino también hay otra forma de diversión que felizmente a través de creaciones se están haciendo. Pero esto requiere de una gran inversión, o sea, ¿cómo lo están haciendo? Mira, nosotros somos una empresa que tenemos 16 años, trabajamos todo con fondos propios, nosotros a veces tocamos las puertas de algunas empresas que por lo general nos dicen hoy avísenos cuando traen artistas, porque queremos pues darles cobertura y queremos que nuestra marca de alguna u otra manera pueda verse a nivel nacional. Entonces, es ahí cuando optamos por justamente tener este tipo de aliados, como normalmente se le llama auspicios, ¿no? Casi siempre nosotros hemos trabajado con fondos propios. Eso es un proyecto que empezó ahora en 2022, esperemos que en 2023 ya con otras estrategias y justamente ya con los aliados que durante este año nos han ayudado, se mantengan firmes, pues, ¿no? Para dar, digamos, consistencia al proyecto. Y, digamos, ¿rentable? No es. Digamos que es una satisfacción de repente como Creasi que vayamos a tener estas alternativas, brindarle estas opciones que de repente no muchos tenemos, de por ejemplo, si ves una obra, un concierto, por ejemplo, que se dé en Lima, pues hay que viajar hasta allá. Entonces, tener, digamos, esa opción de no, si hay una obra de teatro con un artista peruano que vemos que nos vacila, no tener que ir hasta allá. Esa es la posibilidad. Pero, ¿rentable no vemos que sea, no? Bueno, durante todo el año, las primeras siete fechas hemos estado llenando el auditorio. No sé si llamarlo rentable o no. O sea, el proyecto en realidad tiene, como toda empresa, ¿no? Se sabe a qué se mete y tiene, pues, un tiempo de maduración. Nosotros estamos todavía en ese proceso, ¿no? El proceso de maduración, si se gana o no, finalmente nosotros tenemos métricas o parámetros, pero vale la redundancia para medirlo, ¿no? Uno de ellos es el tema de la satisfacción personal y como empresa y como responsabilidad social, ¿no? Como empresa que tenemos con esta ciudad, que es nuestra ciudad, para justamente darle otro tipo de entretenimiento a la población. Y por otro lado, en temas ya empresariales, pues nada, estamos ahí. No es, como tú lo dijiste, no es barato traer artistas de fuera, tener todo este despliegue de luces, todo este despliegue de producción. No es barato, entonces, pero sí estamos conscientes de ello, ¿no? Rentable o no, al finalizar el año ya, que nuestro año terminará en abril, veremos si ha dado resultados como empresa y si ha dado resultados como un proyecto de emprendimiento de responsabilidad social, ¿no? ¿Cuándo acaba tu año, me dijiste? ¿En abril? En abril acabamos. ¿Cuántas obras se han traído hasta en lo que va de este año 2022? Hasta el momento ya hemos traído siete obras, siete obras y no cualquier obra, o sea, han sido obras o shows que han estado dando la obra en Lima, por ejemplo, el caso de las mujeres de la PM, con artistas que están vigentes, como Yanela Neira, Rebeca Escrivens, Katia Gondos, Almendra Gomelsky, bueno, hemos traído los rollos de Katia, con Katia Palma, Las Vándalas, con Patricia Porto Carrero, con Saskia Bernahola, que justamente estuvo hace poco grabando una película acá, o siendo parte de los personajes principales de esta película. Y, bueno, con Katia Palma, hemos traído nada más ni nada menos que a Ivonne Fraycineta, Pilar Brescia, que son las primeras actrices del Perú, hemos traído una obra alucinante que se llama Las Postulantes, hemos tenido dos fechas, una obra dirigida por Fito Valles, bueno, quien en esta oportunidad no pudo venir, con actrices de primer nivel como Gina Yangali, que ahorita está que la rompe en Lima, está en todas las obras, en todas las series, con Daniela Gamayora, con Cielo Torres, pues, que también da la obra en Lima, o sea... Digamos que esa es la satisfacción, ¿no? El poder tener cerca, como te repito, para el poblador normal, digamos también, el que, ¿no? Tener acá a los artistas y poder compartir de repente con ellos estas obras. Hace unas semanas también veía que estabas promoviendo una especie de, un movimiento para ver si se crea un teatro en Iquitos, porque decía Martín Novoa, uno de esos jóvenes productores de teatro, que Iquitos es una de las pocas ciudades que tiene movimiento teatral, pese a, digamos, a todo lo que se puede pensar. Sí, sí, conozco a Martín, conozco a Yugar, conozco a Rubén, conozco a varios productores de teatro acá en Iquitos que están desde hace tiempo ya trabajando en esto, y sí, coincido en esto, ¿no? Hay una movida bastante interesante en el tema teatral, y curiosamente no tenemos teatro, ¿no? Trabajamos siempre en el Auditorio del Colegio San Agustín o en la Aula Magna de la UNAP. Respondiendo a tu pregunta, sí, nosotros hemos iniciado la campaña de Iquitos quiere su teatro y no vamos a parar justamente hasta ello, ¿no? O sea, vamos a ver la forma, encontrar la forma de cómo hacer de que esta ciudad haga gala de justamente esa frase cliché que tenemos ahora, ¿no? Como Iquitos, capital de Icuna cultural, ¿no? Entonces... Isla Bonita. No, bueno, Isla Bonita, esperemos. La idea, pues, es... O sea, yo tengo entendido de que hay ideas, ¿no? Que son súper chéres, que son esperanzadoras para esta ciudad, y yo pienso que en esa dirección tenemos que remar todos, pese a las dificultades, a las vicisitudes que puedan existir, ¿no? Pero, sí, nosotros el próximo año tenemos obras súper importantes, ya estamos terminando el calendario para el próximo año con actores alucinantes, de primer nivel, también. Entonces, ya no con la misma cantidad de este año, con quizás un poco menos, porque vamos a tratar de producir obras amazónicas con actores amazónicos, que esa es la idea. Y, bueno, estamos en ello, ¿no? Oye, Juan Carlos, chévere, y ojalá, de repente, sumando esa idea, el espacio del ex Palacio Municipal podría... Acuérdate que al costado era el Teatro Alhambra, y bien podría ser nuevamente... Aunque me dicen que no, que el espacio es pequeño, bueno, no lo sé ya, los arquitectos que vean ahí, pero podría ser un buen lugar para que se establezca ahí el teatro. Sí, por supuesto, o sea, no hace falta alucinar tanto, ¿no? Por parte de las autoridades, es básicamente decisión, ir a Lima o a Moyobamba, porque Moyobamba tiene un teatro que es alucinante, capacidad casi para 400 personas, si mal no recuerdo, para 380, pero tiene un teatro súper bonito, con una capacidad brutal. Entonces, replicarlo, básicamente, ¿no? Y tener algo, tener una alternativa, porque recuerda que no es solo para hacer teatros, también son para otro tipo de eventos, ¿no? Entonces, que de alguna u otra manera le da, pues, otro caché a nuestra ciudad, ¿no? Definitivamente. Carlos, éxitos nos interesa que hayan este tipo de presentaciones y qué bueno que lo está haciendo. Gracias. Gracias a ustedes, bueno, esperemos que todos, la mayoría de tus colegas, bueno, le den apertura a este tipo de, digamos, de iniciativas, ¿no? Este tipo de obras, ¿no? Lo ideal es que todos, como lo he dicho hace un momento, podamos remar en la misma dirección. Y eso es. Gracias. Gracias. Gracias.